Yo andaba bien Con mis batallas, mis defectos y mi fe Yo andaba bien Yo andaba bien Y tu sonrisa eterna me encontré Y tropecé Yo andaba bien Yo andaba bien Y aunque amarrado en los carriles de algún tren Yo andaba bien Y todo salió mal En tu mirada yo me pude ver Y me encontré Yo andaba bien Para ti Para ti Un ruido más que se divierte en tu oído Yo andaba bien Te juro que todo en mi vida Andaba bien Andaba bien Para mí Para mí La realidad Toco mi puerta esta mañana La realidad La realidad duerme Yo andaba bien Yo andaba bien Yo andaba bien No te conozco No te conozco pero quiero Verte de nuevo No te conozco No te conozco pero quiero Verte de nuevo No te conozco pero quiero Verte de nuevo No te conozco No te conozco pero quiero Verte de nuevo No te conozco pero quiero Verte de nuevo Verte de nuevo